hola ahora le toca el turno a michelle jenner es un pedido que me ha hecho alba es la actriz que sale en los hombres de paco lleva un peinado muy muy informal con una cinta de pelo entonces tengo que decir que esta chica yo creo que tiene una melena más corta por lo que veo en la foto creo pero no estoy segura porque tampoco he estado siguiendo la serie entonces es bastante despeinado entonces primero lo que vamos a hacer es colocar la diadema de oreja a oreja porque a ella no se le ve lo que es la diadema porque luego la lleva así tapada entonces se ve la diadema por aquí pero vale no es el recogido y luego la la cinta aunque si lo queréis hacer así no pasa nada vale ella luego lleva como tiene capas más cortas como unos mechones por aquí más sueltos entonces como si llevaría algún mechón por aquí así más sueltito pero en capa más corta entonces este mechón del flequillo se lo voy a poner debajo de la cinta para que no me moleste y luego dejarles estos de aquí que le caigan incluso aquí podemos dejarlo alguna sólo le veo un perfil el otro no le veo entonces si tenéis una melena entera larga incluso podéis cogerla entera darla una vuelta y enganchar con horquillas y que nos caigan los mechones pero yo creo que ya lleva una melena más corta entonces lo que vamos a hacer es coger una primera capa que va a ir con el cabello que tenemos alante hasta la mitad de la cabeza entonces una vez que le vamos a sujetar este pues aquí es donde podemos ir soltando pues algunos mechones que veamos vale ya le quedan como muy naturales porque estos son casi pues a la altura de la oreja o así entonces es como que no le da con la cinta le queda bastante bien entonces bueno cogemos esta primera parte lo peinamos todo lo que vamos a hacer es girarle y aquí se lo vamos a enganchar con horquillas esta técnica así de ir por cachos va muy bien para las que tenemos esa media melena que si recogemos toda la melena no nos da pues de esta manera estos al tenerlos las capas más cortas nos va a dar mejor la capa superior y luego está la capa de arriba incluso ella yo diría que tiene esta última capa suelta porque tiene como una melena por aquí suelta pero si esto no nos apetece dejar todo colgando podemos sujetar un poco y dejar simplemente que caigan los más los más cortos vale o enrollarnos un poquito vamos a ir por mechones y vamos a cortar un poquito para dar esa sensación de recogido pero que no queden tan largos esto se lo pongo para aquí para que nos caigan por aquí vale como si queréis enrollarnos más para arriba para que caigan así y esto nos viene muy cómodo pues para el día a día si llevamos una diadema de adornitos pues nos vale para ir a algún evento si nos va en conjunto con el vestido entonces las que tenéis corto y vais a ver que esto nos va a dar pues podéis dejar aquí que caiga la otra melena así corta suelta y si no pues otra vez le volvemos a a girar le buscamos un hueco entre lo otro y le enganchamos con las horquillas y esto si lo veis muy largo pues otra vez lo mismo le vamos enrollando y los vamos dejando así sueltitos pero ya algo más cortos vale nos podemos deshacer alguno un poco más si no lo queremos más arriba y lo queremos más abajo pues tampoco habría problema vale pero veis esto informal incluso de aquí sacarle algún otro mechón si tenéis las capas cortas incluso por aquí despeinarlo un poquito pero ese es el toque como que está peinado pero despeinado a veces son un poco difíciles de hacer un peinado despeinado vale y con la cinta y aquí pues ya os digo si tenéis las capas más cortas va a quedar mejor porque aquí es demasiado largo pero si todo esto tenéis en capas cortas os va a quedar bien bonito y así pues dependiendo las capas que larguras tenéis pues podéis empezarte aquí luego otra fila luego otra fila y de esa manera teniendo melena corta seguro que que os va a dar os va a dar para llevarlo así recogido así que nada pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego